Los quiero ver bailando esas mujeres aquí adelante Hoy el Calipa no se sienta, y lo trae Carmel Pasito Nos vamos para Arabia Busca vengar la sangre nuestra, se mezcla la arena en mi pared Amor, yo volveré, y yo te esperaré Llevo el sello del gran rey, llevo la grandeza de la ley Tengo un escondite de sésamo, un tesoro de mamá en préstamo Tu belleza mima da, bañate en mi puente en el ramadán Este es Pagrava, alfombra y un gran, y no te puedo ver Quítate la burka, mujer En el desierto al atardecer, en mi reflejo de pocos Busca de tuyo en mi resplandor, soy un asesorante Es una historia de un verdadero, que de esta puente quiso beber Pide un deseo y fue soñar, solo a mi atraves Pagrava, alfombra, 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 alfombra Pagrava, alfombra, 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 alfombra Grañado como mi, vestido para un camión Casi loco de remate, no es poder un disparate El fútbol murió de vista, tiene gracia y no hay sonrisa En el desierto al atardecer Pagrava, alfombra, 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 al ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!